Hola, hola, aquí con Metal Gear, vamos a hacer... Eh, 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 vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a seguir con la historia, vamos a ver... Vale, perfecto... Eh, hay que tener cuidadito, porque ahora hay soldados por aquí... No son muy cabrones... Uh, cuidado que viene por ahí... Vale, aquí hay que tener cuidado... Y creo que agachándome, me voy a librar... Vale... Vale, pues... Hemos cogido las amas... Que vaya nombrecito... Rifle de asalto... Nos va a venir bastante útil... Y vamos a ver... Vamos a intentar esquivar... A los Quarcias... Ahí viene uno, pero... No sé... Vale... Ah, vale, vale... ¿Qué más? Como esto es un poco lidoso... Pero bueno... Podría ser peor... Vale, viene por el otro lado... O sea... Va... Hacia el otro lado... Uff... Casi me caigo... En fin... Rápido... Rápido, rápido... Vale... Vale... Bien... Vale... Vale... Bueno... Hecho... Qué fácil... Perfecto Bueno, esta arma es muy buena para el sigilo, la verdad, eh, que hace este, vale, por aquí, pero por aquí no, si. Y, vamos a ver ahora, creo que hay que salir de las instalaciones, porque, no sé, aquí no hay nada que hacer, quiero que sepas, a lo mejor me estoy olvidando de algo, pero bueno. Al aguapatos. Ok. Una caja, vale, Rian, no sé si estoy yendo por buen camino, pero bueno, y aquí estamos. Ah, vale, las raciones, me vienen de perras. Vale, perfecto. Hay que seguir por aquí, por el otro lado. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuidado, si detecta a un intruso expulsa gas. Gas. Bien, nos veremos en el almacén de cabezas nucleares. Espere, antes dijo que iba a ser una buena chica. Cambié de opinión. No se descuide, o las cosas podrían ponerse muy feas. Lo siento, pero solo así descubriré si estoy hecha para ser un verdadero soldado o no. Tengo que ponerme a prueba. Esos tipos son profesionales. Va a conseguir que la maten. Nos veremos. Vale. Pues me equivoqué. Lo que había que hacer era... ...volver al hangar. Y vamos a ver. La emulación no sé por qué va tan mal con el agua, no sé. Pero vamos, queda un poco mal. Se ralentiza bastante. Vale. Vamos a ver. Creo que es por aquí. Sí, de hecho, solo hay un tanque. Antes había dos. Interesante. Cuidado. Ah, vale, es por aquí. Cuidado, Snake. La esclusa de aire tiene sensores infrarrojos. Seguramente no puede verlos a simple vista. Pero desde ese muro salen rayos infrarrojos. Si toca uno de ellos, las puertas se cerrarán herméticamente y el lugar se llenará de gas venenoso. Snake tiene que hallar una manera de pasar sin activar esos sensores. Vale. Vamos a poner las gafas, que son estas. Vamos a poner las gafas, que son estas. Ahora sí. Ahora sí. Joder, qué galleto me acaba de salir. Vale, ya las veo. Snake, ten cuidado. En esa zona hay minas Claymore. Usa un detector de minas. ¿Quién eres? Llámame Garganta Profunda. ¿Garganta Profunda? ¿El tipo del escándalo Watergate? Olvídate de eso ahora. No usas transmisión a ráfagas. ¿Estás por aquí cerca? Mira, hay un tanque delante de tu posición, preparándote una emboscada. Pero, ¿quién eres tú? Un admirador tuyo. Joder. Cada vez salen cosas más sospechosas. Vamos a ver. Este es territorio de Raben. Alaska no es sitio para serpientes. Y no le dejaré pasar. Envíele un mensaje. Muy bien, tu sitio es el suelo. Debes arrastrarte por el suelo como la serpiente que eres. ¡Vamos, luchemos! Creo que podrá inutilizar los sistemas electrónicos del tanque con una granada Schaaf. Perfecto. ¡Interes! ¡Vamos! ¡A ver si te gusta esto! ¡Jaja! Tiene la granada ahí. ¡Bien, bien! ¡Bien, jefe! Espero que esté contento. Tiene la tarjeta. Jugaremos con él un ratito más. Creo que sería conveniente no subestimarlo. ¿Qué te ha parecido él? Es justo como ha dicho. Al luchar, está como poseído por un demonio, como usted. No esperaría menos. ¿Lo ve? Ya se lo dije, pero le mataré. ¡Sí, general Ivan! Oí decir que le quitó una mano además de su dignidad. Pide tus palabras, bruja. En la lengua de la tribu Siux, Siux significa serpiente. Se considera un animal que hay que temer. Ahora Snake es mío. Cuando vuelva a verlo, me encargaré de él. ¡Aún no! No le mates todavía. Él y yo volveremos a combatir. ¿La predicción de siempre? Sí, el cuervo en mi cabeza, sediento de su sangre. Sí, el cuervo en mi cabeza, sediento de su sangre. Vamos a ver. Perfecto. Vale. Cuidado, de ningún modo debe utilizar armas en ese área. Ya he programado las nanomáquinas para que no pueda hacerlo, coronel. ¿Qué? ¿De qué diablos está hablando? ¿Te has olvidado? Ahí es donde guardan las cabezas nucleares. ¿O es que no las ves? Sí. Aquí hay muchas cajas apiladas, pero... ¿Son todo cabezas nucleares? Sí. Cabezas nucleares desactivadas. ¿Y las dejan aquí así? Es como dijo el presidente Baker. Total descuido. Tienen un presupuesto limitado. Intentan poner buena cara ante los media, pero esta es la triste realidad de todo esto. Nastasha sabe mucho más sobre esto que yo. Puede llamar a Nastasha en la frecuencia 141.52. A todas las cabezas nucleares de esas cajas les han quitado el mecanismo detonador, por lo que no hay peligro de que exploten. Pero si las cabezas nucleares se rompen, pueden soltar plutonio y eso sería un problema muy grave. Snake, no dispare su arma en ese piso. Snake, no dispare su arma en ese piso. Ah, no me deja usar... ...tampoco granadas. ...lo que es lo que es. Que habrá dentro del camión. ...mierda, mierda. ...mierda, mierda. ...mierda, mierda. ...mierda. Buf. Buf. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Vale, bien, bien. Parece que los han cortado con algún tipo de cuchilla. ¿Qué coño es eso que suena? ¿Qué más rollo? Es un fantasma. ¡Suscríbete al canal!